Mientras no tenía internet, te habrás preguntado qué estaba haciendo. Bueno, te dije que es cuarto menguante, voy a ir ahí afuera. Ahí ya se ve, espera, pero es justo del sol. Ahí te voy a mostrar. Te dije que tres años estuve de viaje y uno de ellos fue en ella, en mi alley, nuestra casa. Y estamos limpiándola, haciéndola de nuevo. Sí, mira. Acá está. Bueno, estamos remodelándola toda. Acá estaban las cámaras de los chicos, sacando cosas y viendo qué va y qué no. Y ya voy a poner a lavar las cortinas. Mirá lo que era, es el papel de mi habitación. Y aquí el pizarrón donde ponía todo, bueno, está todo vacío, sí. Cuarto menguante corresponde limpieza. Volviendo a todos los recuerdos y en cáncer soltándolos. Agradeciéndole que fue mi casa, que no sé la felicidad. Me encantaba acostarme mientras manejaba cuando andábamos en la ruta porque me mecía. Así que es momento de soltar. Y cuando uno suelta, siente esa felicidad y ese agradecimiento. Y ahora van a venir las cosas nuevas. Hacé eso en cuarto menguante. ¿Querés saber cómo hacerlo? Bueno, entonces pedí la guía de manifestación cuántica según las fases lunares. Que ahí te explico cómo poder hacer esto para seguir creciendo en tu vida. Y con ustedes aquí, gracias mi Ali, igual te comento, se va a convertir en nuestro set donde voy a grabar, donde vamos a filmar, donde vamos a vivir nuestras aventuras. Porque se queda en casa, por supuesto. Anda a disfrutar de tu cuarto menguante. Y pedí que está justo a mitad de precio en pre-venta. A partir del 6 la empezamos a entregar a mitad de precio a la guía. Y te enseño cómo hacer esto con esta felicidad.